Este viernes 2 de febrero fueron expulsadas del país 27 personas de nacionalidad colombiana en un vuelo de la FACH. El avión salió de Santiago, realizó una escala en Iquique y posteriormente partió a su destino la ciudad de Bogotá, Colombia. Del total de personas trasladadas, 20 corresponden a expulsiones judiciales y 7 a expulsiones administrativas. El criterio de selección aplicado por el Gobierno y el Servicio Nacional de Migraciones es priorizar la expulsión del país de las personas extranjeras que han cometido delitos y que tienen antecedentes penales. Entre los expulsados figuran antecedentes por el delito de robo con intimidación, tráfico de drogas, robo con violencia, porte de arma prohibida, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros. Durante la gestión de este gobierno, este es el décimo vuelo charter que sale del país con personas expulsadas. En lo que va del año 2024, el Servicio Nacional de Migraciones junto a la PDI han materializado 99 expulsiones, 52 administrativas y 47 judiciales. Gracias.